Y el corazón es que no puede parar este marco Se, 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 se sacude Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Y hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar para cortar con esta historia De amarnos a escondidas pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Lo que me lleva al infierno y a la dicha Y amar no es más besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Sígalo bailando, sígalo gozando Que se sacude, te está cantando Y cuando me atrevo a hablar para cortar con esta historia De amarnos a escondidas pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Lo que me lleva al infierno y a la dicha Y amar no es más besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Tú y yo Se, 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 se sacude Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha